...de drogas en lo que tiene que ver con la parte preventiva, la parte sonidosa. Y todos veíamos con mucha complacencia, en el año 2000, estamos hablando de la violencia, así como un proceso de mayor influencia de la autoridad hacia guardacostas y homelands, un mercado de consumo. Y este mercado, la tendencia que hemos visto en los últimos tiempos, sin embargo, es que la República Dominicana está dejando de ser solo un puerto de tránsito para convertirse también en un mercado de consumo. Y esto se ha debido al hecho de que hoy día parte de la droga se queda en el territorio de la República Dominicana. Yo he dicho que Venezuela no es un país productor de drogas. Todo el mundo sabe dónde están los carteles de la droga. Venezuela no es un país que se caracteriza por ese consumo excesivo. Todo el mundo sabe dónde está el gran centro de consumo de drogas. Embajador, 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 una pregunta, embajador. Y tienen en su seno el jefe de Estado en América Latina más articulado. Más conectado con las bandas del narcotráfico y con el paramilitarismo, que es en el caso de Colombia, el caso de Álvaro Uribe. Varios de sus íntimos colaboradores, entre ellos el jefe de su bancada en el Congreso, Araujo, el diputado Araujo, está siendo procesado. El jefe de su seguridad está siendo procesado. En el circuito de la cifra. Paso con el carro. y violeta